Existe un camino que deben seguir. Los pasos de alguien los guiarán hasta su destino. Camina siempre, buscando el rumbo. Viernes 10 de febrero a las 19 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Costó 150 quetzales por pareja. Incluye cena. De venta en fraterticket.com, centros de información y entre semana en la Frater Librería. Te invita Matrimonios Jóvenes Frater.